Música Con el propósito de hacer seguimiento y cumplimiento al mapa de riesgos de la red de distribución de agua potable en Barranca Bermeja, la Secretaría Local de Salud continúa realizando la toma de muestras del preseado líquido, esta vez en los puntos hidrantes ubicados en el sector de obras públicas y en el barrio Las Flores. Muy bueno que la hicieran, pero que pongan atención cuando quitan el servicio o cuando hay algo de retención del servicio para que vean cómo llega esa agua de sucia. Llega muy horrible, muy sucia. No sé, iba uno a bañarse y el agua es negra, sucia, eso no. Y constantemente de un momento a otro llega el agua sucia. Esta labor es importante en la ciudad ya que es primordial verificar que el agua no contenga partículas contaminantes y así garanticen un mejor servicio a los barranqueños. Las muestras de agua cruda serán llevadas al laboratorio para que se realicen los análisis pertinentes y conozcan la calidad de agua potable que se les suministra a la población de Barranca Bermeja. Las muestras de agua Las muestras de agua